Mi vida era tan ordinaria Yo vivía sola y sin amor Porque una vez aposté todo y lo perdí Solo quedó la cicatriz y una nube gris Y se recolhaba en las puertas del corazón Porque ya no quería sentir más olor Y entraste a mi vida Sanaste la herida Estaba perdida Ya no confiaba el corazón Cuando el amor lo traicionó Entraste a mi vida Y fue tu sonrisa Con alegría Se fue el temor, llegó la calma Porque he llegado a mi alma Y cambiaste mi vida Y se recolhaba en las puertas del corazón Porque ya no quería sentir más olor Y entraste a mi vida Y se recolhaba en las puertas del corazón Y se recolhaba en las puertas del corazón Cuando el amor lo traicionó Cuando el amor lo traicionó Entraste a mi vida Y se recolhaba en las puertas del corazón Y fue tu sonrisa Y se recolhaba en las puertas del corazón 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 Gracias por ver el video.